Los santas de la selva. ¡Esta! ¡Miguel, más alto! Esta pequeña fiesta improvisada es una gran idea. ¡Batidos de moscas para todos! ¿No se les ocurrió pensar que alguien aquí está tratando de dormir? ¡Vamos, Gilbert! ¡Relájate! ¡Únetenos! ¡Vamos, señor malhumorado! ¡A bailar! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Muy festivo. Maurice, diles que paren. Solo quiero dormir una fiesta. ¡Disculpa! La fiesta tendrá que esperar un poco, amigos. ¡La pandilla de la selva! ¡Al rescate! ¡Al rescate! Iremos a buscar a otros amigos para la fiesta. Bueno, buscaremos más amigos. ¡Buena misión! ¡Abre! ¡Abre! Bien, amigos, ¿qué nos trae por aquí? Gran Guerrero Tigre, son nuestros niños. No nos escuchan. Griten. ¿Algo más? No. Adiós. Pero no entiendes. Por toda la selva es la misma historia. Caminando hasta aquí conocimos otros padres con el mismo problema. Se comportan mal todo el día. No sabemos qué hacer. ¿Niños portándose mal? Eso es extraño. Muy extraño para que sea coincidencia. No se preocupen, amigos. La pandilla de la selva resolverá el misterio. Por favor, llévenos con esos niños. Señor Morris, ¿puede Miguel hacer pama a los niños traviesos? ¡Estaba bromeando! ¿Miguel dijo algo malo que no debió decir? Honestamente, creo que al fin tuviste una buena idea. Bien, eso sí fue una caminata. Le dije a Milo que no puede escribir en las paredes. Le quité sus creyones. No me vean. Yo no lo hice. Le dije a Tuco que no comiera tesoras, pero no me hace caso. Yo no lo hice. Lola se niega a tomar una siesta. Pasa todo el tiempo saltando en la cama. ¡Yo no lo hice! Mentir es malo, Lola. Por favor, haz algo gran, guerrero tigre. Esto no puede seguir. Y ahora me pellizcas. ¡Pero no fui yo! Es extraño juguete. ¿Los otros niños tenían uno así? Creo que tengo una idea. Lola, ¿puedo ver tu juguete? ¡No! ¡Es mi Coco Cascarudo! ¡Es mío! El juguete parece ser más cascarudo que Coco. ¡Mi Coco Cascarudo! ¡Lo rompiste! ¡Pobrecita! ¡Lola! ¡Tengo algo para ti! ¡Es mejor que un Coco Cascarudo! Bien hecho, Patricia. Lola, dinos quién te dio el Coco Cascarudo. Una señora nutria que vive en la pradera. Ella se los dio a todos los niños. A cambio, teníamos que portarnos mal y hacer lo que los Cocos Cascarudos nos dijeran. Así es. La que está detrás de esto es... ¡Melina! ¿Cuál será su plan para apoderarse de la selva esta vez? ¡Esa chiflada! ¡Tenemos que seguir a ese cangrejo! Adelante, cangrejos. Solo un Coco Cascarudo más y la fase 1 de mi plan diabólico estará completa. Ahora váyanse. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Mi Coco Cascarudo! ¡De ahora en adelante, pequeño! ¡No escuches a tus padres y diviértete mucho con tu Coco Cascarudo! ¡El mejor juguete del mundo! ¡Sí, señora Nutria! ¡Coco cascarudo es divertido! Melina, hemos descubierto tu plan diabólico. ¡Ríndete! Los estaba esperando, pandilla de la selva. Esta vez llegaron muy tarde. Cada niño en la selva tiene un coco cascarudo. Ahora mis juguetes los obligarán a portarse mal. De ahora en adelante los niños no obedecerán a sus padres, solo obedecerán a mis cocos cascarudos. Y los cocos cascarudos te obedecen a ti. ¡Exacto! ¡Todos los niños serán míos y pronto toda la selva! Nunca tendrás éxito. Traeremos a estos cangrejos de vuelta. ¿Ah, sí? Solo intenten quitarles los juguetes a los niños. Ella lo tiene todo planeado. No podemos hacer eso. Los niños estarán muy tristes. Mañana al amanecer les diré a todos los animales de la selva que esos niños están bajo mi control. ¡Adiós! ¡Oh! Casi lo olvido. Preparé una trampa especial para ustedes. Solo en caso de que quisieran detenerme... ¡Ataquen, sirvientes feroces! ¡Ups! Puerta secreta equivocada. ¡Dumpy, dumpy, dumpy! ¡Buen trabajo, muchachos! Ahora necesitamos un plan para recuperar a los cocos cascarudos sin hacer enojar a los niños. Dilbert, ¿alguna idea? Dilbert... ¡Por favor! ¡Deténgalos! ¡Mailo! ¡Mailo! Oye, Tuco. Estás comiendo cualquier cosa. No puedes jugar con la comida. Todo se está poniendo de cabeza y la pandilla de la selva nunca me detendrá. Ya sabes qué hay que hacer para los malos detener. Trabajamos como equipo sin descanso esta vez. Muchos juguetes nuevos seguro haremos saltar. A los niños y a las niñas... Y a los malos yo haré pan. La pandilla de la selva ayuda a los demás. Muchos niños jugarán y la selva libre será. La pandilla de la selva juguetes traerá. Hagan fila con paciencia que para todos hay. La pandilla de la selva en treneo llegará. Los niños pronto jugarán. ¡O Miguel le da la pan! ¡Pum! 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 ¡Mi coco cascarudo! ¡Oh! ¡Vaya genial! Esto es mejor que mi coco cascarudo. ¡Ah! ¡Ah! ¡A festejar, Bob! ¡Arriba, el volumen! ¡Sí! Residentes de la selva, sus hijos no volverán a obedecerles nunca más, a menos que se sometan a mi autoridad. Ríndete, Nutria. Nuestros niños han estado jugando tranquilamente con sus juguetes. ¿Sus nuevos juguetes? ¿Cuáles nuevos juguetes? Pero, esos no son mis cocos cascarudos. ¿Dónde están? ¿Quién les dio estos juguetes? ¡La pandilla de la selva rescata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morís! ¿Puedes usar los frenos? ¡Ah! ¡Los frenos! Sabía que algo le faltaba a este trineo. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Tu maligno plan ha fallado, Melina. Los niños prefieren nuestros regalos. Y vas a pasar meses arreglando las cosas que los niños hicieron por tu culpa. Oigan, chicos, si son buenos niños y niñas todo el año, volveremos con más regalos geniales. Pero recuerden, nada de problemas. ¿Hacerlo otra vez el año que viene? ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Que empiece la fiesta! ¡Felices fiestas! La princesa marmota Ah, no lo sé. ¿Es idea mía, Bob? ¿O está haciendo algo de brisa? No, no hay nada como la brisa. ¡Algo! Miguel, ¿podrías por favor dejar de tocar tu concierto de estornudos debajo de mi rama e irte a expulsar tus gérmenes a otro lado? No es culpa de Miguel. Miguel solo tiene... Solo tiene un... ¿Un resfriado? ¡Gérmenes! ¡Contaminación! Debo hacer algo rápido. Piensa, 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 Miguel. Si estornudas una vez más, tu cerebro saldrá por tu nariz. Pero, Miguel necesita cerebro. Sin cerebro, Miguel no sabría cuándo bananas buenas para comer. Señor Maurice, Miguel necesita cerebro. No te preocupes, Miguel. Lo estás haciendo bien. ¡Ah! ¡Es la llamada de la aventura! ¡Pantilla de la selva! ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Ah! 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 ¡Bien, amiga marmota! ¿Qué te trae por aquí? Aparte de dormirte en nuestra puerta. En nuestra villa, el periodo de hibernación ya ha comenzado. Pero Lola, mi hija, no quiere dormir. Su padre está dormido y pronto yo también. Ayúdennos a hacerla... dormir. ¿Quieres que ayudemos a tu hija a quedarse dormida? La hibernación es importante para las marmotas, Maurice. Deben dormir por seis meses. Eso es lo que yo llamo una siesta. Bien, descansa. Haremos que tu pequeña hija duerma y las llevaremos a ambas a casa. Solo una cosa. Tengan cuidado con Lola porque ya puede ser un poco... difícil. Esta pequeña marmotita no será problema para nosotros. ¿Qué dices, Lola? Cuchi, cuchi. ¿Hora de siesta? ¡No quiero dormir! ¡Solo quiero luchar! ¡Disculpa! ¡El caja detendedero! Gilbert, olvidaste mencionar que a la bebé marmota le gusta la lucha libre. ¡No soy un bebé! ¡Ah, guillotina muy civil! ¡Miguel, ponla de nuevo en la cama! ¡No hay problema, señor Moe! ¡Esa que me cobra! ¡Mira a esa pequeña rebelde! ¿Qué pasa con la educación de los niños hoy en día? Bueno, el método estricto no funciona. Permíteme. Pequeña Lola, tu madre está dormida, así que nos encargaremos de ti, ¿de acuerdo? ¡Olvídalo! Vamos a regresarlas a casa, pero tienes que ir muy tranquila. Así es, puedes quedarte dormida durante el viaje. ¡No quiero dormir! ¡No voy a ir! ¿Qué te parece si te cuento una historia en el camino acerca de una hermosa princesa? Sí, está bien, pero más vale que sepa cómo luchar. Regresar a una pequeña marmota y a su madre a la montaña. Una misión fácil para la pandilla de la selva. Tengo el presentimiento de que no va a ser fácil. Sí, lo será. ¡Preciasita, mi rama no es un columpio! Tienes razón, Gilbert. No es un columpio. ¡Es un trampolín! ¡Ayúdenme! Bien, amigos, a las montañas. ¿Dónde está Gilbert? Gilbert fue a dormir en la mochila, ¡Pero yo no quiero dormir! ¡Quiero mi historia! ¿La palabra mágica? ¡Quiero mi historia, sí, por favor! Había una vez una pequeña princesa marmota que estaba dando un paseo por un bosque encantado. El bosque era tan grande y espeso que después de tanto caminar, la pequeña princesa se perdió. ¿Cómo encontraré el camino de regreso? Ella pensó, ¿cómo regresaré y dormiré con mis padres en el Castillo de las Marmotas? Pero, ¿dónde está el castillo? ¡Ah! ¡El martillo de la muerte! ¿Quiere comerme, verdad, señor Gigante? Gigante lo siente. Gigante perdió cerebro porque estornudó y salió por la nariz. Ahora Gigante no reconoce bananas. Bien, no soy una banana. Soy una princesa que busca el Castillo de las Marmotas. Ayúdeme a regresar a casa y le ayudaré a encontrar su cerebro. Muy bien. Gigante ayudará a pequeña princesa. Y así es como la princesa y el gigante continuaron su viaje juntos. ¿Lo ves, Junior? Desde aquí nos sentimos como los amos de la jungla. Ah, sí, tienes razón. Somos los amos de la jungla. ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! Durante el camino, la princesa y el gigante encontraron un... ¡Ayúdenme! ¿Qué sucede? Escuché, ayúdenme. No, no, no. No te preocupes, Lola. Todo está bien. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Sé una buena chica. Volveré en dos minutos. Mientras me voy, Miguel se encargará de la historia. ¿Verdad, Miguel? Bien, Miguel le contará historia tierna marmotita. Princesa, marmota y gigante caminaron por mucho tiempo. Por bastante tiempo, hasta que salieron del bosque encantado. Y luego llegaron al territorio de las arañas. De pronto, pequeñas voces escucharon. Pequeñas voces pidiendo ayuda. Ayúdenme, 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 por favor. Soy un hada y puedo conceder deseos. ¿Y por qué no pides un deseo y escapas de ahí? Lo haría, pero no funcionan en mí. Eso es muy fácil. ¡La petada cortadora voladora! Tú me rescataste. Gracias. Como puedes conceder deseos, señora hada, me gustaría volver al castillo de las marmotas ahora. Y gigante quiere nuevo cerebro. El problema es que de hecho no puedo concederles ningún deseo ahora. ¿Por qué perdí mi corazón? Gruñón, el apuesto mago, lo robó. La única cosa que puedo darles es esto. ¿Un huevo? ¿Qué se supone que haga con eso? ¿Una tortilla? Este no es un huevo común. ¡Oh, un bebé dragón! ¡Qué lindo! Vamos a quitarle tu corazón al mago Gruñón y luego iremos al castillo. ¡Princesa Marmota y nuevos amigos fueron juntos! ¡Hay que llamar a Miguel! Casa de mago Gruñón está camino a Montaña Misteriosa. Miguel, te necesitamos. ¡Rápido! Él no puede ir ahora. Está en medio de mi historia. Muy bien. Mira, hay cosas más importantes. Quiero decir, es importante terminar la historia. Así que yo lo haré mientras Miguel se va para allá. Con la intención de no ser repetitivo, ¿por qué no me pones al tanto de lo que ha pasado hasta ahora? Muy bien. ¿Señor Boris, bien? Sí, Miguel. ¿Pero podrías darnos una mano? Genial. Continuaré desde aquí. Luego la princesa, el gigante, el hada y el dragón llegaron a la casa de campo de Gruñón, el famoso mago. ¿Tú eres el mago Gruñón? ¿Quién interrumpe mi mágica siesta? Al gigante regresale su cerebro y el hada su corazón, por favor. Y yo quiero ir al castillo de las marmotas. Y dormir. Un cerebro, un corazón y un mapa hacia el castillo. ¡Enseguida! Aquí tienes, princesa. Y todos vivieron felices por siempre. Fin de la historia. ¿Qué? ¿No te gustó el final feliz de la historia? ¡No! ¡No me gustó! Bueno, podría contártela de los tres tristes tigres que comían trigo en un trigal. ¿Tres tristes tigres que comían trigo? ¡Te estás burlando de mí, Gilbert! ¡Regresa a la historia! Cuando el mago le devolvió su corazón al hada, le dio un beso para disculparte. Nora, ¿dónde estábamos en la historia? El mago le dio al hada su corazón y... Y le dio a ella un beso. Y le dio un beso. Bien. ¿Feliz? Pero Gruñón al mago era en realidad muy poderoso y sabía un terrible hechizo. ¡Crotibus! La princesa ya no podía moverse. Recibió su merecido. Fin de la historia. Espera. Aquí interviene el hada. Tenía su corazón de vuelta y podía conceder los deseos a la princesa y liberarla de su hechizo. ¡Ay, ya! ¡Es la catapulta, kamikaze! ¡Con doble golpe de poder! Pero el mago tenía grandes poderes. Él sabía muchos hechizos. ¡Chico rayo! ¡Chico rayos X! ¡Chico cohetes! Ah, ¿Chico Mono? Luego el papá del pequeño dragón, el gran guerrero dragón, apareció. Y muchas bananas cayeron del cielo. ¡Ah! 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 Bien, llegamos. La aldea de las marmotas. Hasta pronto. Y gracias por traerme a casa. Buenas noches, princesa. Dulces sueños. Aquí vas. Hicieron que Lola se durmiera. Gracias. Misión cumplida, señora. Ella duerme como un bebé. ¡Cerebro de Miguel! ¡Otra historia! ¡Quiero otra historia! La Valla Hechizada Apúrate, Bob. No quiero perderme el espectáculo. ¡Ya voy! Solo estoy haciendo unas golosinas. Grosoflí a la hermana salteada con caramelo en jugo de babosa. Nada de comer antes del espectáculo. Está bien, está bien. Vamos, entonces. Hola, caballeros. Tengo que preguntarles algo. Hola, Patricia. ¿Están ocupados? Oh, no. Bueno, es solo que el entrenamiento de Junior está a punto de empezar y no queremos perdérnoslo. Él ha mejorado mucho recientemente. Oh, está bien, pero de veras. Necesito una opinión profesional. Oh, está bien, pero hagámoslo rápido. Gracias. Hoy es el aniversario de cuando Gilbert y yo nos conocimos. Quería lucir un poco especial. Nada muy elaborado. Un poco de lápiz labial, tal vez. Suena como una gran idea. Solo que no estoy segura sobre el color. Sí, muy favorecedor y no muy llamativo. Puede que sea un poco moderno para Gilbert. Deberías quedarte con algo más tradicional. Oh, ¿en qué estaba pensando? Siento haberlos molestado. Voy a buscar otros colores. Nuestro calentamiento ha terminado. ¿Estás listo, hijo? Pasemos al entrenamiento. ¡Tigre saltador! ¡Tigre volador! ¡Nada mal, hijo! Estás mejorando. ¿Podrías mejorar un poco más lejos? ¿Por qué hiciste en entrenar bajo mi árbol y siempre al amanecer? Tienes que admitir que es práctico, Gilbert. Estamos cerca porque en caso de que la señal... Bien, continuaremos entrenando luego. Pandilla de la selva... ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Abre! ¡Abre! Hola, amigos. ¿Qué los trae por aquí? Por favor. Necesitamos su ayuda. Si tienen un problema, tocaron la puerta correcta. ¡Oh! Oh, vaya. Tu amiga está un poco asustada, ¿no? ¿Ya se fue el Yeti? ¡Ah! No se preocupen. Es Miguel. Está conmigo. Tu amigo no habla mucho, ¿verdad? Sí, por eso estamos aquí. Mi prometido ha estado así desde esta mañana. Tuve que arrastrarlo todo el camino. Ocurrió después de que comió una de estas vallas. ¡Oh! ¡Dame eso! Lo que tiene aquí es la fruta más venenosa de toda la selva. La Solanum dulcamara petrificensis, comúnmente conocida como... La Valla Hechizada. Si esta valla tan solo rosa tus labios, te congelas en una fracción de segundo. Luego de 24 horas estás perdido. Es una defensa bastante buena contra los depredadores. No tengas miedo. Debe haber algún antídoto. ¿Cierto, Gilbert? ¡Oh, claro! La gente come lo que sea y es nuestro problema. ¡Está bien, está bien! Por supuesto que hay un antídoto. Déjeme buscar un poco en mis archivos. ¡No! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Abajo! ¿No viste la señal? ¿De veras? ¡Me tengo que ir! Este es el antídoto. Canigousis, rosa sesae, rosa de las cumbres. La única flor que crece en la cima de las montañas más altas. Nunca he visto una, pero siempre he soñado con tener una en mi colección. Bien, todo arreglado. Enviaremos a Patricia. ¿Ves? Problema resuelto. ¿Alguien la ha visto? ¡Oh, Patricia! ¡Ahí estás! ¡Oh, qué lindo lápiz labial tienes puesto! Ah, ¿Maurice? Creo que tendremos que encontrar otra forma de conseguir la rosa de las cumbres. Y necesitaremos dos, ya que estás en eso. Señor Maurice, ¿va a salvar a Patricia? ¿Verdad, señor Maurice? Por supuesto, Miguel. No hay problema. Podría ser una buena oportunidad de probar mi último invento. Suavemente, Miguel. Muy bien. Por allá veo flores. ¡Éxito! No te preocupes, Jean-Claude. Estarás bien. Patricia está a salvo. Miguel está feliz. ¡El tigre saltarín! ¡Bien hecho, Junior! ¡Junior campeón! ¡Oh, no! ¡No! Bien, no es una forma tan mala de viajar. Solo tengo que mejorar el aterrizaje. Hicimos buen tiempo. Tenemos hasta la puesta de sol antes de que el efecto secundario de la valla sea permanente. Yo diría que son al menos tres horas. ¡Miquel feliz! ¿Todos están bien? ¿Nada roto? No, pero estamos atrapados. Nunca llegaremos a tiempo a la flor. Por ahí hay una salida. Miguel, prepárate. Dapi, 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 dapi. Dapi, dapi, dapi. No, Miguel. Es solo un buen conejito. Primero que todo, no soy bueno. ¿Entendiste? Vivo en el lugar más aislado del mundo, sobre la cima de una montaña desolada, solo para estar completamente solo, pero no. ¿Qué pasa con ustedes? Por cuatro años he cavado esta madriguera y vienen aquí y hacen un hoyo en el techo. Saben, él tiene razón. Ahora salgan. La salida es por aquí. Señor Maurice, ¿Miguel puede ser para conejito bueno? Dije que no soy... ¡Bueno! Mi sala. No es culpa nuestra. ¡Ten cuidado, conejito bueno! ¡Tigre volador! Estoy orgulloso, hijo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Hay otro hoyo en el techo. Y ahora, ¿cómo vamos a salir? Es una catástrofe. Estamos atrapados y tenemos menos de tres horas para salvar a Jean-Claude. Bueno, creo que tengo una idea. Todo listo, chicos. A buscar esa flor. No debería probarlo primero. Si no le acierta al hoyo, chocará contra esas rocas. ¡Oh, no! Tengo fe en él. Tiene al menos una oportunidad en cinco. ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Banzai! 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 No te preocupes. Una oportunidad en cinco. La probabilidad nunca se equivoca. ¡Banzai! ¿Qué te dije? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Ya pueden subir! ¡Ah! Esta es para mi colección. ¡Qué mal que desperdiciamos las otras dos! ¿Qué está pasando, Gilbert? ¿Dónde estamos? No te preocupes, querido. Todo está bien. Ellos son nuestros amigos. Te lo explicaré todo. Mucho gusto en nunca volverlos a ver. Y discúlpenme si no les doy las gracias. Era un conejito bastante bueno. ¿Entonces la misión fue un éxito? Sin duda lo fue, caballeros. De hecho, creo que encontramos un color perfecto para tu lápiz labial. ¡Mira! ¡No! ¡No toquen eso! Lo siento, Gilbert. No hay alternativa. ¡Qué desperdicio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!